hola chicos hola negro como han estado bien aquí bien aquí, dandole gracias a Dios porque no vi un día más con esta chica que no vino la que el quiere no llores Julio no llores Julio, no llores bueno y para los amigos suscriptores pues ahora vamos a preparar un reto si claro, pues aquí están pero solo me dejan uno donde va a ir la cebolla para que no digan que todo se valió yo lo voy a preparar y voy a hacer cambios de vaso cuando ustedes se vayan no crean que no les va a valer bueno, este reto no es que tengamos preferido no, les queremos llegar a sorpresa las hipotas es el reto que les vamos a dar si claro, ahí es sorpresa lo que los hagan así que no se lo pierdan si está en su casita pero algunos están trabajando y tienen tiempo de verlo ahorita pero cuando lleguen a su casita que tenemos en este reto enséñanos pues tenemos maicel tenemos un limón crudo así lo vamos a hacer tenemos una cebolla unos ajos unos dos ajos unos dos ajos vaya entonces uno los chiles los chiles así que ahí está el reto hay que no lo pierdan porque esto va a estar sabroso si a mí me sale el chile voy a soplar un puño porque los chiles van a ir a salir de verdad pero ya están listos ya ya listos vaya solo les queríamos enseñar entonces señorita así es despiste la pista vaya para allá entonces ahí cuando lleguemos hace el reto vaya a esperarlos allá no va a haber el castigo de veras allá esperarlos allá llegarlos bien la otra vamos a ver como Julio se va a cargar de esto si va entonces prepárenlo pues con los ánimos con todos los power para que ustedes separen al distrayendo de verdad listos va entonces yo les voy a pedir que me dejen los vasos en línea y me rompan todas las maicenas que yo me preparo yo voy a preparar los retos de ustedes a unir para allá ok está bueno entonces solo rompan las cosas solo parejo los quería para que rompieran las cosas no está bueno negro que ahí ayudamos en algo allí de ahí yo me preparo para poner todos los castigos a donde van a ir si yo sé pero me van a decir los suscriptores no estos tienen preferencia ajá así que ustedes lo hicieron y las demás chicas no así que así no hay preferencia con nadie así que aquí no hay preferencia para nada ni nada vaya entonces solo me dejan todo rompido las maicenas están rompiendo si así que amigos suscriptores el día de ahora no se pierdan la serie de vídeos porque va a estar bueno así es ya teníamos ya teníamos rato que no hacíamos retos pues vienen los retos ya estoy igual que el señor esperemos voy a sacar la caja ya está listo vaya déjenme todo ahí se van para allá julio vaya para allá ya se está rompiendo las maicenas ya llegamos julio pase y el que ande vijando más de uno me dice hoy porque el que ande vijando va a ser más duro castigo si yo te voy a decirme yo voy a estar pendiente ahí con un garrote de la escoba le voy a sacar el sol va entonces se va para allá también chica bye bye que le vaya bien ella se retira si ella se retira si si bye bye señorita ibania como ha estado chica hola muy bien gracias a dios y con todos los ánimos de siempre ya lista a cumplir los retos si si que te va a tocar ibania a ver ahí lo que dios diga jaja esperemos que vengan tus compañeras señorita bexy como ha estado bien 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 que se iba a hecho nada nada señorita estela como ha estado hola que tal bien y vos ibania bien ya le dije allá para su novio bien pues si entonces chicos de que es el reto de ahora ah que ya algo adentro como que puede bajar ahí cuando una lleva un premio a un billete de asin con un vaso y nadie sabe y no creen mira es cierto nadie sabe en que vaso va el que le salga no va a decir a mí no me salió porque solo uno es un premio tampoco no van a ver más vaya y no van a decir que ellos vieron dónde estaba el billete porque vieron que vinieron si a vos te sale no tienen que nos hace la demás si a la niña de ese si a la niña de ese le sale pues suerte de ella si a julia le sale suerte de ella si a esta le sale suerte de ella lo que sí que el billetillo está en un vaso por ahí y así que chicas listos caminemos caminemos uy Ivania como es este mira mira la gemelita que Julia quiere comer miren todavía no pasa el día el amor y la amistad miren jaja aquí vejen un plato no lo han casado lo llevo ahí están los vasitos pasen 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 y no se vale ver de abajo solo los van a agarrar así como están cada uno agarra el vaso ni sin menear la bolada vaya Ivania ya comenzaste con lo que te dije no se vale menear para que lo estás meneando pues Ivania no lo estoy meneando ni usted solo agarrenlo y lo meneyen solo así solo así vaya vámonos no lo meneye usted porque el que lo esté viendo lo va a tocar más duro el castigo yo lo estoy viendo yo pase vale pasa pasa por ahí Ivania no lo meneye usted usted lo va meneando y el que lo vaya meneando le va a tocar el castigo más duro y el que lo vaya meneando le va a tocar el castigo más duro vaya pongan los vasos en la mesa pongan los vasos en la mesa vaya ponganlo aquí el suyo usted vaya este este cuál es no este no es este póngalo aquí hola Ivania este póngalo aquí trae este para acá vaya quiero ver para que no digan que hay preferidos vaya este va a ser suyo este va a ser suyo este va a ser suyo y este va a ser tuyo para que no digan que ya sabían a dónde estaban estamos vaya va lo primero que están haciendo lo que yo les digo sin menear eso cuando alguien le da un reto a uno solo se lo pone así y ahí lo deja ahí deja lo suyo vos tenés el tuyo aquí usted deja el suyo y ella sabe que tiene el suyo de ahí no tienen que menearlo nadie estamos les deseo suerte mire pues niña si lo va a hacer hágalo si no pues vaya a sentarse por allá no no pues si si quiere también porque yo solo una vez explico también pues si entonces por la de negro ya quiero saber que es lo que me tocó esperarme así que amigos suscriptores pues hay disculpen que paramos pues estas chicas como te sentí estelita vaya ey 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 no lo están meneando es que déjense donde yo lo he dejado fuera las manos ibania la mano para atrás si ustedes la vayas si van a estar estelita que le parece que chupete anda niño que es como fue como fue el día del amor y la amistad todo bueno eso no no tengo picada de abeja que estoy aquí por muy casualidad como se siente para el reto ya lista si lista lista con todos los padres me deis si lista ibania lista lista que le puede decir a los mismos suscriptores de este reto yo sé que no está fácil porque no está fácil no está fácil porque hay cosas que no le gusta a una pero lo que ustedes solo vieron unas cositas pero yo quiero buscar otras cosas allá uno lleva un pedazo de cuca ya que yo el otro lleva un gusano no 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 que no no ibani ya la ya está lista que le puedes decir a los mismos los suscriptores que no pierdan este video o el otro bueno señorita de ex y unas palabras está decidida lo que le salga como no tiene que darle mania base de todo lista mira el que le salga limón es fácil eso con limón con cáscara no es dañino si o no eso natural eso si usted tiene parásitos él se lo va a botar pero con cáscara yo sólo se agarra y se muerda porque les digo porque ya lo ha comido y como si nada pero no hay como ustedes son las chicas pues no porque ustedes son hoy hay cuatro chicas va ya mañana que vengan a otras y ya van a estar parejos 3 aquí 3 aquí pero mañana de producto bueno así que está lista lista bueno entonces jamie que te parece la nueva integrante como la sentís 20 que te duele 90 dolorcito de verdad vaya vamos a ver muy bien así que iván ya como se siente de este reto se acuerdan de aquella mesa para esa mesa vamos solo en esa mesa señorita jay me lo despedimos y que y por los amigos suscriptores porque este reto viene bueno señorita de ahí si lo despedimos iban y que está haciendo pues no hay usted que no tiene que estar meneando el vaso va pues saluditos bendiciones miren no se pierdan los vídeos que van a estar muy divertidos señorita saluditos bendiciones de los que comenten y den like una lleva un premio deseo suerte no abajo al 10 bueno y para los amigos suscriptores no se pierdan porque después de estos vídeos viene el reto a los huevos viene el reto a los huevos julio de como digamos ahorita no va a participar me va a buscar pero vean cuántos huevos son no pueden haber dos chicas nos despedimos